y bueno estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta porque en gran información la que te vas a llevar compañero y entonces familia desde ya te digo ponte cómodo que este vídeo está muy bueno información futura lo cual a ti te agrada en todo caso también recalcar los créditos en la descripción pues en realidad lo que vas a ver a continuación de forma detallada y completa una gran locura lo que garena va a implementar más adelante portado también recuerda mis redes sociales en la descripción que es muy importante y ahora sí familia sin tanto relleno pues vamos a ver más detalles de esta gran información como puede presentar ya tenemos este nuevo pergamino para esta próxima incubadora las tropas de la oscuridad cual esto ya ha indicado anteriormente pero en este caso vamos a agregar cómo se pueden visualizar los trajes de forma anticipada para que tú tengas en cuenta pues familia garena de todos modos tiene un nuevo diseñador pues sé que te has dado cuenta claro que sí porque esto en lo personal está muy top pero vean nada más el efecto las partes del traje pero también agregar un gran detalle que este traje pues como ya se ha indicado es para ambos géneros no un traje puede ser usado para hombre y para mujer y eso pues está muy épico en realidad pues que te digo no algo al estilo de los dinos y eso no pero pues muy importante todas las partes de este traje este caso pues estamos observando como le queda al traje femenino pero a guardar recién esto empieza y la verdad pues sorprendente las partes el efecto pues esto era lo que la gente busca la comunidad era una gran variante en los trajes y esta próxima en jugadora se viene con todo pues una gran emoción al saber que nuevos diseños se acercan y no es lo mismo no porque que te digo vean nada más ahora esto familia el mismo traje como yo dije pero en el género masculino lo cual pues o sea está muy top déjame decirte bien aquí la parte superior el pantalón pues tiene un efecto interesante pues se manifiesta con el nombre soldado volcánico obviamente pues esto también no esto está terrible traje el que te vas a llevar y por lo general pues este traje sería el traje principal de esta próxima incubadora sorprendente en este caso todavía pues los precios son una locura total de la incubadora sabemos que actualmente cambió por completo en la tan es por ello que todavía eso vamos a dejarlo por ahora a un lado pero pues que te digo de que va a costar una locura en diamantes ya sea en piedras aportivas o pergaminos así es pues y en todo caso te agrada esta incubadora te recomiendo guardar desde ya la piedra del zafiro o de rubí para algún próximo intercambio de pergaminos pues sabemos que es más rentable no porque familia también quiero recalcar que en este caso pues estamos tomando como referencia los colores del incubador actual de la p90 que tenemos pues el traje principal con el mismo color y de ahí sigue una secuencia de mayor a menor pero pues todavía esto no es nada oficial de que esto puede cambiar pero de igual forma vamos a tomarlo como referencia en esta ocasión cualquier detalle ya se informará más adelante pues que te digo un traje muy bonito pues los colores lo dicen todo el efecto que tiene sorprendente y esto es más que todo por el diseño que a ti te va a agradar también recalcar en este caso estos trajes en un efecto no tenemos aquí pues la parte superior que está muy cool y vean nada más por también agregar la otra cara de la moneda recuerda que es un traje para ambos géneros así que esto pues está interesante y a la vez complicado de conseguirlo pero desde ya en este momento quiero saber qué piensas tú al respecto de estos dos trajes porque para el míster pues está muy cool el diseño en realidad arena se la está rifando respecto a los trajes un nuevo diseñador familia de todas maneras 100% confirmado ya te digo yo por lado también continuamos con los trajes más económicos entre comillas vamos a decirlo así familia porque sabemos pues que esto puede ser totalmente diferente en nuestra región económico para otras regiones pero pues en la tan todavía no se sabe realmente cuando realizó este vídeo cuántos diamantes o mejor dicho piedras evolutivas o pergaminos estarían costando porque sabemos que arena eso puede cambiarlo de la nada así como ya sucedió pues actualmente con la pena venta que me estás contando en este caso pues estamos analizando y reaccionando de forma anticipada a estos próximos trajes de esta incubadora obviamente que si no que te digo los trajes totalmente una locura terrible familia así que deja tu like para saber si en todo caso este nuevo contenido analizando reaccionando cosas anticipadas te agrada para que míster pueda seguir con esta secuencia no pues terrible la verdad se la está rifando garenita también como le queda el personaje del género masculino y esto va bien pues muchos han observado también que en estos trajes se manifiestan con un número en la parte superior pues todavía cuando realice un vídeo pues no sabemos realmente qué será pero pues vaya algo interesante y ahora por último pero no menos importante continuamos con este traje verde no el traje el soldado espectral y aquí una gran variante no se manifiesta ningún tipo de efecto en la parte superior ni nada y este traje puede ser el más económico entre comillas no porque todavía pues familia como ya dije estamos reaccionando de forma anticipada a todos estos trajes que estarían llegando más adelante lo importante aquí es agregar la información lo cual esto ya es un proceso pero pues vaya no es un traje que tampoco esté mal pero pues si en todo caso es el más económico bienvenido sea por lado también tenemos el mismo traje pero en el género masculino para que no te olvides este traje para ambos géneros así que eso va bien lo bueno de todo esto que no es un traje completo podemos realizar muchas combinaciones pero pues de que está muy top es así y en otras noticias familia también vamos a agregar esto próximo pergamino para esta incubadora de la m4 pues vamos a analizar y compartir la información de forma oficial atributos también y el diseño pues obviamente de estas de fin para el m4 en este caso también me vas a ayudar a tener en cuenta y detectar cuál de estas armas entre comillas está más chetada muy aparte del color no vamos a ver los atributos para tener en cuenta más detalles ok familia y tenemos esto obviamente que es una gran relación con la incubadora anterior pues más que todo por los nombres y también por el mismo diseño pues sorprendente m4 soldado volcánico pues tenemos aquí el aspecto no el efecto y en este caso pues la skin principal y la más cara de esta incubadora pero recuerda en este caso solamente estamos agregando la información de que todavía pues realmente no sabemos cuál es el costo oficial porque la tan eso puede cambiar y también tenemos estos detalles los atributos importante uno de daño 2 de precio disparo menos uno en velocidad de recarga pues quiero que evalúes los atributos y déjese en los comentarios cuál de estas quién crees tú que es la mejor entre comillas ok familia ahora tenemos esto no m4 soldado glacial pues el color muy interesante y esto ya se repite en este caso pues vamos a evaluar más cositas por aquí pero podemos visualizar el efecto que tiene y ahora pues ya es tu decisión más que todo por el color en algunos casos para algunos jugadores también para otros pues por los atributos o también por el costo pues obviamente que garena decide implementar para esta próxima incubadora esperemos que no sea una locura total al igual que esta p 90 que dejemos la y pero pues en este caso como ya dije estamos compartiendo la información futura pues todo lo que tienes que saber de forma anticipada por traba también recalcar los atributos 2 de daño 1 de rango menos un encargador y ahora también continuamos con la siguiente skin de la m4 soldado de la oscuridad pues tenemos este color uno personal pues me llama la atención pero vaya como son a veces pues skins que están más económicas entre comillas como que los atributos no llaman mucho la atención y simplemente dejemos la y no como puedes presentar ya tenemos los atributos uno de precisión dos de penetración de armadura menos uno de velocidad de movimiento para este skin pues qué piensas tú por último pero no menos importante tenemos esta skin para el m4 pues un color verde ya como ya dije pues obviamente esto es parte de los trajes que ya te he mostrado anteriormente y guarda mucha relación en este caso pues vamos a evaluar también los atributos para esta arma pero pues vaya tenemos cuatro opciones y vamos a ver pues cuál destaca de este skin para el m4 en los comentarios y en este caso tenemos dos de rango menos una breccia de recarga más una de penetración de armadura pues atributos lo cual en algunos casos están buenos otros dejémoslo ahí no y ahora también esto garena acaba de anunciar un próximo evento disponible el día de mañana 6 de febrero al 14 lo cual pues es muy fácil realizar diversos bulla para poder conseguir estas recompensas medallas ese polito que pues obviamente lo están regalando otra vez tenemos entre ticket y más cosas no pues importante la pañoleta pero en este caso de san valentín y estás viendo una gran referencia lo cual aplica para el género masculino y femenino y entonces familia déjame saber en la caja de comentarios qué piensas tú al respecto a esta gran información nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau chau